años de vida desde esta casa entonces de nuestro hermano Eusebio López aquí nos han recibido, nos han dado la bienvenida, gracias mi hermano Eusebio por segunda ocasión, estamos aquí con ustedes con mucha alegría, con todo gozo vamos a dar a conocer entonces un poco lo que es el almuerzo y ya nos vamos hacia los deliciosos pasteles y después de los pasteles nos vamos a un culto de acción de gracias por la vida del hijo que están en la unión americana así es entonces la programación que vamos a tener el día de hoy así que vamos a acercarnos para acá donde están los, bueno el servicio del almuerzo entonces aquí se ve la mesa repleta entonces tenemos ahí en pantalla bueno aquí se están, se está dando unos deliciosos tamaritos con gaseosas pero vamos a entrevistar a la cumpleañera a ver qué nos dice, entonces que va a dedicar unas palabras hermanas como le han pasado, como se está pasando así mi hijo te estoy mandando salud allí pues gracias por vos pues mandas un granito de arena entonces yo estoy mandando salud a vos que también estás dando gracias a dios allí también y a mí también aquí y también pues a mis a mi sobrino a rollo le estoy mandando salud a él y a gilbert y a él y estará está presente también allí entonces allí te cuidaste mi hijo aquí pues aquí pues aquí estás viendo pues allí la familia que está aquí mi hijo está está tu tío, tus tíos, tus sobrinos están aquí allí están tus primos también están presentes aquí ahí está bien esa actividad está aquí mi hijo pues nomás estamos mandando saludos mi hijo entonces allí se cuida allí pues el cheroeche estamos mandando saludos pues el cheroeche a toda la familia que están allá de este estado mi hijo entonces solamente mi palabra mi hijito y te cuidaste papá de esta bueno por acá está de este correleito por acá está don pedro lópez y buen provecho don pedro ahí están también vienen desde el rincón pie de la cuesta está por acá con esta familia son hermanos con nuestro hermano serio lópez y también las esposas por acá nos comentan seguimos con más entrevistas palabra aquí el caballero también bueno un futbolista que le hemos conocido también es el canal entonces de marcial y vamos a escuchar bueno para quienes son los tamales bueno hasta primeramente Dios agradeciendo la vida que nos da Dios y siempre saludando a mi carnal también que se encuentra en Ohio a mi primo Haroldo y Gilbert que que sigan trabajando allá cuídense y los tamales ya lo va dedicado a mamá y cuídate allá gracias bueno le decían buen provecho también para bueno aquí tenemos también el caballero que está pasando los picantes para acá y los tamales mi hermano cuántos tamales se está dando y por el momento estamos iniciando con dos vamos a ver si sale otra vuelta así es este gracias a Dios que Dios nos ha permitido la oportunidad de estar aquí este organizado con la familia y las otras personas también que nos visitaron este también le mando saludos a los amigos y familiares que radican en la unión americana principalmente a mi hermano que se encuentra ya en en el estado de Ohio este bendiciones para ti este y que Dios te cuide y te protege en donde quiera que estés y también a todos los que se encuentran en diferentes estados de los Estados Unidos y como también aquí en Guatemala este reciba un cordial saludo de parte de la familia López Ambrosio bueno su hijo no 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 ah sobrino bueno vení para acá sobrino el que bajó los aviones hace rato ahí está el niño entonces muy contento también después de recibir y de agarrar los drones para allá en el aire bueno le decían buen provecho para todos los demás los que desean saludar con el tiempo ahí si hay personas que van a saludar los que vienen de Guatemala dice quienes eran la familia que vienen de Guatemala bueno señor de donde viene usted yo vine de la capital yo sé que tú me estás viendo Ever gracias por todo oíste saludo a todos que están allá en los Estados Unidos a la Aroldo, Excelso a todos los que me están viendo allá gracias oíste gracias por la animación señor vamos a hacer acá le decíamos un provecho a las que están allá almorzando bueno se comenta que hay tamales blancos y que vales serán esos tamales blancos vamos a preguntar a la hermana por acá bueno cómo le conocen esos tamales tamales batidos bueno y estos entonces son los blancos bueno blancos yo pensé que eran morenitos hermano algún saludito bueno sí porque están almorzando si le dejan hermano que almuerzan le decían buen provecho aquí es el ambiente entonces que se vive ahí está la hermana también ya cuando bueno cómo le hace para no quemarse las uñas y yo si yo fuera ya chupando estuviera yo bueno felicidades ahí las hermanas mujeres y pues gracias por venir a esta actividad porque sabemos que sin ella nos morimos de hambre vamos así pues conoces ahí está la hermana también que está por acá entonces sacando los tamalitos y ahora vamos a ver también dónde está nuestro hermano Eusebio ah bueno vamos a poner una niña por acá es la bueno como te llamas como te llamas como te llamas Daniela Daniela algún saludito para tu tío tío de ella sí pues algún saludito para tu tío Marcial te mando salud tío hola tío eso bueno la niña entonces que creo que ayer desde ayer empezaron a llegar aquí desde la ciudad capital así es no sé si hay saludito con ustedes hermano vamos a dar un tiempo ay me gracias bueno le saludamos al hermano Marcial a quien nosotros estamos aquí cocinando repartiendo los tamales que Dios le bendiga hermano en esta hora gracias seguimos vamos a escuchar ahora las palabras del hermano Eusebio por segunda ocasión la invitación nos llegó hermano Eusebio bueno a mí se me hacía raro porque como allá nos convocaban convocaba en Carrizal dije yo era de ahí que si es usted de aquí solo que persevera ya o no ah bueno pero bueno una persona muy conocida hermano Eusebio sus palabras bien en esta hermosa tarde pues agradecemos a Dios en primer lugar porque nos tiene con vida y a través de y a través de estas bendiciones hemos hecho esta actividad entonces agradecemos mucho a Dios porque Él es el dueño y el oro y la plata dice la Biblia entonces hijo este muchas bendiciones para ti que estás trabajando allá en Ohio y saludo también para Haroldo y Gilberto y como parece que también está el Elías entonces y bueno no están juntos pero está también este Rufino Excelso entonces 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 piden a Dios que ustedes sigan trabajando allá porque Él es el quien puede cuidar mucho a todos entonces nosotros no podemos hacer nada de parte de nosotros sino que de Dios ese depende todo entonces hay que darle gracias a Dios que no se olviden de Dios sino que ustedes siguen adelante para así poder estar nuevamente en las cosas de Dios y gracias hijo porque tú has llegado allá entonces ojalá que no te vas a olvidar de Dios porque si no esto va a traer problemas en la vida pero entonces en esta hermosa hora agradecemos a todo y a todas las personas que nos ven por Zipa TV entonces bendiciones para los que nos están viendo también en otros estados de Estados Unidos como hay amigos y primos y también saludos a los hermanos del rincón que se encuentren también no sé si en Atlanta porque Atlanta es grande entonces en esta hermosa hora agradecemos a Dios en todo por esta hermosa tarde y este se ha hecho el culto de cumpleaños entonces en la tarde este va a ser el culto de acción de gracias en esta hermosa tarde pues agradeciendo a todos los que nos ven como amigos hermanos y hermanos y familiares bendiciones del Señor a cada uno de ustedes y gracias vamos a escuchar también las palabras de una hermana bueno la esposa nuestro hermano Bartolis por acá vamos a dejar un tiempecito aquí y la hermana disculpe si le interrumpimos su sagrado alimento hermana bueno hermano Marcial un saludo para usted que está allá en Estados Unidos y siga adelante en la obra del Señor hermano no solo por un rato nada más le deseamos miles de bendiciones a usted hermano Marcial y a todos sus demás compañeros de trabajo allá deseamos miles de bendiciones hermano hermano Elías que Dios le diga hermano Elías que está allá y también bendice a mi hijo Luis mi hijo Tito que tal vez ellos están trabajando también todos allá que Dios les bendigo mi hijo y hermanos en Cristo adelante no vayan a desmayar no solo cuando están aquí busquen de Dios sino que todo también allá hermanos y nosotros estamos aquí disfrutando los tamales que Dios nos ha bendecido y a usted también porque nos ha mandado este dinero para hacer esta fiesta espiritual que Dios les bendiga hermano Marcial y los demás hermano Rufino todo eso tiene sus compañeros que están allá porque yo no lo sé pero usted sabe y Dios sabe también que Dios las bendiga y solamente a ver tía Marcial soy Yali soy Yali cuídese cuídese lo quiero mucho lo quiero mucho adiós adiós cuídese bueno ese ha sido el saludo de la niña que ha saludado a la familia allá en la Unión Americana así que cordial saludo ahí vamos a dejar el espacio a nuestro hermano también que va a saludar allá la familia que está viendo esa transmisión en esa preciosa tarde hacemos un cordial saludo ante el hermano Marcial que se encuentre en el país de los Estados Unidos no sabemos en qué está pero él sigue elaborando allá también también mando un saludo a mi hijo Tito que está trabajando en la ciudad de Virginia y Luis también y todas las familias que están allá sus hijos mi hermano Santos los que están elaborando allá en los Estados Unidos ojalá que pase un bien un bien en esta tarde y Dios que le bendice que le dé salida a todos los que están allá no solo familias no solo no que todos nuestros prójimos de diferentes lugares del mundo en otros países que reciben ese saludo a cada uno de ellos ojalá que Dios y que sigan adelante que no desmayen pues busquen primeramente el reino de Dios para que en cualquier momento en cualquier lucha y prueba ya en sus vidas ya Dios es grande les va a librar en toda persecución todo pruebas y lucha Dios es grande con ellos pues yo les saludo a todo lo que es a nivel internacional nacional lo que se encuentra allá los paisanos de diferentes países del mundo muchas gracias así finalizamos ya casi bueno las entrevistas los saludos acá en el almuerzo y nos vamos entonces a otro a otro punto más y le decíamos buen provecho a las que están todavía se alborzando en nuestro hermano Teófilo por acá entonces pueden poder el hermano Teófilo bueno hace rato le damos el tiempo a él y pues bueno ahora nos vamos a dirigir allá abajo para ya empezar entonces con el programa del pastel y pues bueno ya queremos pastel y así vamos a iniciar con más programación para esta tarde saludos para esta tarde Cuenta, cuenta y seis Cuenta, 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 cuenta Cuenta, cuenta, cuenta Cuenta, cuenta, cuenta Cuenta, 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 cuenta, cuenta Cuenta, cuenta, cuenta Cuenta, cuenta, cuenta Cuenta, 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 cuenta Cuenta, 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 cuenta Cuenta, 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 cuenta Cuenta, 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 cu Dios, gracias a Dios, que te va a bendecir, papá. Estás bien a nosotros, será aquí. Estamos despachando el pastel. Entonces, gracias, papito. Cada momento estamos agradeciendo a vos, mi hijo, que Dios te va a bendecir más. Tu dinero nos está dando, mi hijo, pues es bendición, papá. Están los hermanos pastores también aquí, orando por vos, mi hijo. Pues estamos agradeciendo, ahí están presentes los invitados también aquí. Más, es como doña Marta, don Pedro, ahí están presentes aquí. Pues allí estarás mirando quién son, está aquí, mi hijo, pues. Gracias, mi hijo, que estamos agradeciendo más y te cuidaste, papá. He hecho, he hecho, está donde estás, mi hijo. Dios te va a bendecir, mi hijo, tu trabajo, mi hijo. Gracias, mi hijo. Bueno, es así las palabras de nuestra hermana cumpleañera. Vamos a preguntar, hermana, ¿cuántos años está cumpliendo? 55. 5 años de vida. Bueno, ahí ha cumplido nuestra hermana 55 años. Vamos a ver también ahí otras hermanas allí también que están trabajando, repartiendo el pastel. Seguimos con ustedes entonces, con el reparto del pastel. Mientras, vamos a observar unas tomas aéreas para dar a conocer de dónde se origina la transmisión el día de hoy. Les dejamos con la música cristiana. ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias! Por la lacretena. a mí, por mí, y siempre. Gracias, Jesús. 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 Gracias, Jesús.